¿Qué más? Buenas tardes parciales del Desprograme, mi nombre es Sebastián Párraga, actualmente pertenezco al colectivo Los Habitantes del Carro, que es un colectivo de narración oral y cuentería. El colectivo nace en el 2010, desde que nace ha tenido varias formaciones por así decirlo en sus integrantes y actualmente el colectivo cuenta con cinco integrantes. Hemos venido trabajando con la Universidad de Caldas más que todo, que es como la que más ha estado apoyando, pero al mismo tiempo hemos buscado abrir espacios diferentes, por decir, tenemos un espacio en el Parque de la Mujer y ese espacio, el fin del espacio es como hacer una especie de formación de públicos, que sea ese primer contacto que esa gente tenga con narración oral, con cuentería y que se solle en un momento diferente. Son los domingos a las cinco de la tarde. La semana pasada fue el encuentro de narración oral que organiza ASCUN, en el cual participamos los habitantes del carro. Primero se hizo un regional aquí en Pereira, los ganadores iban a Santa Marta, que fue la sede, y allá nos encontramos alrededor de 24 o 25 estudiantes de universidades que hacemos narración oral. La semana pasada tuvimos presentación en el SINOC, pues, se encontraban en la semana universitaria, entonces requerían un cuentero y alguien quisiera teatro, un profesor de aquí de la universidad, dijo que necesitaba a uno de nosotros para que lo acompañara y tuviéramos la presentación, entonces también tuve, yo fui el representante en ese entonces, tuve la posibilidad de viajar a Pensilvania, a Caldas, y tuve la presentación, nos fue muy bien, la gente fue muy contenta, que eso es lo que nos mueve, que la gente quede feliz, que la gente como que aprecie que esto es un arte distinto, pues, para por lo menos para acá, para Manizales, y se lo disfrute, se los oye. También venimos trabajando con bares, tenemos presentaciones en bares, en distintos bares, a esa actividad la denominamos la temporada de narración oral, cuentería y comedia, que la hacemos una vez al semestre, y entonces es todo un mes, cada viernes, nos presentamos en distintos bares y cafés, cedro negro, café jazz, el otro rollo, esa temporada siempre la iniciamos, siempre, siempre la iniciamos aquí en la Universidad de Caldas, aquí en La Concha, porque pues los estudiantes de la Universidad de Caldas son nuestro primer público, son como los que más nos han acogido, los que más se reúnen, como a escucharnos, los que como que sienten más esa afinidad por nosotros, entonces como por ese agradecimiento, nosotros siempre iniciamos la temporada en La Concha, contándoles a ellos primero que todo. Tenemos un taller, el taller de narración oral y cuentería, que básicamente lo enfocamos a que los estudiantes o las personas del común, porque no es encerrado a esa universidad, sino cualquier persona puede asistir al taller, aprenda a hablar en público, aprenda a expresarse, a ser consciente de sus muletillas, de cómo mover las manos, cómo vocalizar un poco mejor. El esposo se para al frente de su amada y mirándola a la cara le dice, Fuimos novios porque tú tomaste la decisión, nos casamos porque tú tomaste la decisión, nos fuimos a vivir juntos porque tú tomaste la decisión, nos fuimos a vivir fuera del país porque tú tomaste la decisión, volvimos de nuevo a Colombia porque tú tomaste la decisión, nos fuimos a vivir con tus padres porque tú tomaste la decisión, yo trabajaba hasta 12 horas diarias porque tú tomaste la decisión, pero ya, el día de hoy las decisiones las tomo yo, Porque tú no estás en condiciones de hacerlo Así que doctor, desconecta Pero en ese transcurso hay gente que como que se enamora de la narración oral Y no lo ve como un estilo de vida Pero sí lo ve como una posible herramienta para su diario vivir Para contarle historias a sus sobrinos, a sus hijos Y pues que se cumpla la finalidad que es expresarse bien frente al público Los talleres los realizamos los días martes y jueves de 6 a 8 pm Eso se hace aquí en la Universidad de Caldas Frente al Teatro 8 de Junio De ahí pegamos, si el teatro está desocupado pues lo hacemos en el teatro Si no, pues ahí pegamos para cualquier lado Eso nunca nos varamos, somos puenteros Listo, parceros del desprogramen Para que estén en contacto con nosotros Pueden encontrarnos en Facebook como Los Habitantes del Carro Es este mismo loguito, una man Ahí en la página de Los Habitantes del Carro hay fotos Tenemos algunos videillos Entonces muchísimas gracias Espero que tengan una bonita semana parceros Y eso es todo